Empezaremos por conocer las cavidades que ocupan las abejas nativas sin aijón, esto es meliponicultura para todos. Aprendizaje. Lo primero que aprenderás será la importancia de conocer las cavidades que ocupan las abejas nativas sin aijón y cómo esto ha ayudado al desarrollo de la meliponicultura. La disposición de los nidos, lugares donde pueden anidar ejemplos de alguna especie y su nidificación. Cavidades que ocupan las abejas nativas sin aijón y su importancia. La pregunta aquí sería, ¿cuál es la importancia de conocer las cavidades que ocupan? Para los meliponicultores que realmente están comprometidos con aprender y desarrollar el rubro de la meliponicultura, así como conservar las especies de abejas nativas sin aijón, es de gran importancia saber las características de las cavidades que ocupan porque basado en eso es que se ha podido tecnificar la meliponicultura. Es gracias a conocer las cavidades que ocupan las abejas nativas sin aijón de manera natural que los meliponicultores sabemos el grosor de la madera que ocuparemos en las cajas tecnificadas, modelo IMPA, AF, modelo PNN, entre otras que se han fabricado y que se siguen fabricando. Así como saber el comportamiento de vida para saber si su miel es apta para el consumo humano o si solo son abejas como excelentes polinizadoras. La preferencia de los árboles, las alturas a las que nidifican nos permiten obtener mejores resultados a la hora de colocar las trampas. También es importante conocer las cavidades que ocupan porque existen especies de abejas que no se pueden trabajar en cajas tecnificadas como es el caso de la escaura argieria. Meliponicultura en el tiempo. Antes y ahora. No todo el tiempo la meliponicultura ha sido como la conocemos hoy en día. Antes de la venida de los españoles, los indígenas trabajaban las abejas en troncos, los que llamaban jobones. Al pasar el tiempo, los meliponicultores observaron los grosores de los árboles que habitaban, los tamaños de las cavidades o huecos, la disposición de las distintas estructuras de la colmena como nido, potes de miel y polen, propóleo, etc. Con todo eso se pudo determinar una mejor manera de trabajar las abejas dando origen a las colmenas o cajas tecnificadas. Ahora, con la implementación de las cajas tecnificadas, podemos extraer la miel sin dañar las crías, formar nuevas colonias de abejas a partir de divisiones, alimentar con facilidad de manera interna o externa con ayuda de alimentadores tipo rosso, entre otros que más adelante los veremos también. Bien, hacer procesos más limpios a la hora de extraer la miel o estandarizar los procesos. Ahora veremos la disposición de los nidos. Según las especies, las diferentes abejas sin aguijón construyen sus nidos en cavidades de árboles en el suelo, dentro de termiteros, y algunas especies construyen sus nidos aéreos que se sostienen entre ramas de árboles. Los nidos pueden ser expuestos, semiexpuestos u ocultos en cavidades. Veremos a continuación los ejemplos de estos. Las abejas nativas sin aguijón viven en climas tropicales, en selvas, con densas poblaciones de árboles. Algunos de ellos, durante su desarrollo, forman oquedades en sus troncos y ramas, los que los convierten en lugares preferidos de esta abeja, ya que les ofrece por lo grueso de la corteza un espacio térmico que las protege tanto de las temperaturas altas como de los fríos de invierno. Aquí podemos ver nidos ubicados en cavidades de árboles. Muchas veces pensamos que las abejas nativas sin aguijón solo hacen nidos en los árboles, pero ya veremos que las abejas nativas pueden anidar en casi todos los lugares posibles que les brinden un refugio, y que existen abejas que anidan solamente en termiteros o hormigueros y que viven en total simbiosis. Nidos ubicados en muros. Aquí podemos ver otro claro ejemplo de abejas de la especie escactotrigona mexicana, anidando en un muro de piedra a ras del suelo. Es frecuente también que las abejas nativas sin aguijón se alojen dentro de grietas, en las rocas, muros de piedra y mampostería, adaptándose a infinidad de lugares con la condición que permitan cerrar perfectamente el nido. Nidos expuestos o semiexpuestos. Aquí tenemos abejas que hacen sus nidos expuestos o semiexpuestos. En la fotografía podemos apreciar a la especie partamona bilineata en un nido semiexpuesto, y a la trigona niguerrima, en un nido tipo expuesto. Estos nidos se caracterizan porque las diferentes partes del nido están construidas principalmente de cerumen, que es una mezcla de cera y resina a la que las abejas agregan a veces arena o pequeñas piedras, hojas secas o fibras o incluso excremento de animales para darle una mayor resistencia, principalmente si son nidos expuestos. Nidos en tierra. Aquí tenemos un ejemplo de abejas que anidan a ras del suelo, como es la trigona fulviventris y la escabra argirea, que su miel podría ser no apta para el consumo humano debido a los materiales que ocupan para construir sus nidos, además de ser abejas no aptas para el trabajo en cajas tecnificadas. Nidos en paredes y árboles. Esto es lo que comúnmente veremos, a veces anidando en paredes o en árboles, sin embargo ya vimos que existen especies que anidan a ras del suelo, en termiteros, con nidos expuestos o semiexpuestos. Así que ahora no te sorprendas al encontrar abejas en lugares que antes pensabas no aptos para las abejas, pues ellas habitarán cualquier espacio que les brinde seguridad ante las inclemencias del clima. Veamos entonces algunas especies y la forma en cómo nidifican. Esto es meliponicultura para todos. Aquí tenemos a la especie partamona bileniata. Presenta un nido tipo semiexpuesto, compuesto de resinas y barro. La parte inferior de la entrada es en forma de barba y cuelga de la misma. Son abejas muy agresivas ante cualquier cambio en su entorno y sus mordeduras pueden llegar a ser muy molestas o perjudiciales. Más adelante en el curso aprenderemos una metodología que nos permita identificar las especies de abejas nativas sin aijón para tener cuidado ante abejas que pueden ser muy agresivas o que tiren ácido que nos puedan dañar la vista. Tetragona perangulata. Son abejas altamente defensivas, al menor estímulo y las podemos observar en un nido de tipo expuesto. Tetragona viventris. Se le conoce comúnmente como culo de wey. Los nidos son subterráneos, ocasionalmente se le encuentran en la base de un tronco, entre las raíces de los árboles o en pleno suelo. Son abejas que no son agresivas ante la presencia humana. Escaura argirea. Mal llamada mariola negra. Es una especie muy interesante que anida dentro de termiteros. Mantiene una relación simbiótica y no deben ser colocadas en cajas porque acaban muriendo. Estas abejas fabrican sus nidos dentro de comején vivo y si el comején muere, muere la colmena. También las podemos encontrar en hormigueros conviviendo. Las puedes encontrar desde México hasta Colombia. Es una abeja de comportamiento no agresivo. Trigona musoensis es una abeja que nidifica en comejénes muy defensiva, frecuentemente confundida con oxitrigona por sus características amarillas con ojos verdes. Como conclusión, en fin, las abejas nativas sin aijón anidan en casi todo espacio que les brinde protección contra la inclemencia del clima, por lo que debemos empezar a observar no solo en árboles, sino también en el suelo, en rocas, en las alturas, en los nidos de los pájaros para conocer sobre ellas. Espero que te haya gustado esta presentación. Muchísimas gracias. Continuamos con el siguiente video.